No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León, Guanajuato, su bella con su jugador Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Para mi lloro, Guanajuato, la vida no vale nada Que se escuche ese rito mexicano Camino de Guanajuato Que pasas por tanto horror No pases por esa manca, que ahí me quieren recuerda El que rodeando pedas, no pases por el que me muero El Cristo de su montaña, del cerro del rubri Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del cubri Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más tras la somita, se ve dolor enciana Y ahí me quedo pasano, ahí es mi pueblo adorado Gracias 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 ¡Gracias!